Todos y quienes han trabajado muchísimo, tal vez suene un poco reiterativo diciendo lo que les voy a decir, pero esto no es una serie de festejos que el municipio está organizando, sino es las fiestas que la comunidad de Campana le está realizando a su ciudad, así que pido revalidar ese aplauso para todas las instituciones, toda la gente, los artistas, los deportistas, quienes se han sumado a estos petescos por el 125 aniversario de Campana. No me quiero olvidar de las empresas también que han colaborado y que es muy importante nombrar, la Tenar y Siderca, Carboclor, también la gente de Coto, Recovery, Bunge, Librería Zupa, Protón, CMP, ESO, Chevalier, HKS Neumáticos, Ávila, Cusa, la Termoeléctrica también, Arcor, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Secretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires para todos ellos también. También el aplauso de ustedes quienes están aportando en que todo esto que estamos haciendo como comunidad, como pueblo de Campana para nuestra ciudad sea posible. Quiero contarles que esta agenda de actividades va a ser publicada día por día, todas y cada una de las actividades que van a componer este 125 aniversario, que como bien decía la presentación, se va a llevar a cabo a lo largo y a lo ancho del mes de julio, desde el primero hasta el 31, vamos a estar celebrando la fiesta por los 125 años de Campana, van a salir publicadas en todos los medios de comunicación para que aquellos que quieran y de corazón sumarse a esta iniciativa, lo puedan hacer sin perderse absolutamente nada. Les cuento, paso la hoja de lado y les cuento que ya estamos comenzando. A partir de mañana, a las 10 de la mañana, la invitación queda abierta en la Plaza Italia para llevar a cabo la caminata por la integración hasta la Plaza Eduardo Costa. El viernes 2, desde las 14 horas, los vamos a estar esperando en el arco de Campana, en el ingreso de nuestra ciudad, para izar las banderas de la Argentina, digo bien, de Buenos Aires y de Campana, bien arriba, en los nuevos mástiles colocados en el ingreso y en los accesos a la ciudad. Y también el día sábado 3, a las 6 de la tarde, en el Club ESO, se va a llevar a cabo una nueva edición de la Orden de la Campana, organizada por la Cámara Unión del Comercio y la Industria de nuestra ciudad y también así esperamos contar con la presencia de todos. El domingo, a partir de las 10 de la mañana, en la Plaza Primero de Mayo, comenzamos a vivir la fiesta gaucha 2010, acompañados por la gente del ballet Martín Fierro. Y el 6 de julio, gran desfile cívico-militar, aquí a partir de las 10 de la mañana, en la Explanada Municipal, para vivir uno de los eventos más importantes e impresionantes del año. Les cuento que el mismo 6 de julio también, a partir de las 7 de la tarde, se va a desarrollar expo diarios, objetos y fotos ante ayer, en Arte y Otra Cosa, en la calle Castelli 532, en la casa de nuestro querido Gotardo Croce, son las primeras actividades para las cuales también voy a pedir el aplauso de todos ustedes. Gracias. 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 ¿Por qué? Que yo hable. Es una emoción, pero la emoción la hacemos entre todos. Son emociones encontradas, instituciones, socios de fomento, escuelas, bueno, todos, todos estamos trabajando para un fin común, que es y me emociona porque por algo será que siempre tuve pasión por mi querida ciudad que nací y quiero la verdad que yo quiero agradecerles a ustedes a ustedes que hicieron posible todo esto a ustedes que participaron y colaboraron no fue esta mujer fueron varias personas que pusieron mucho pero mucho trabajo horas y también en ojos míos con mi hija por dejar a mi nieto yo pido que vengan todas las chicas que están trabajando porque la intendente no lo hace sola así que adelante sin vergüenza ustedes me llenan ahora a mí vengan ustedes ahora acá y estoy con el colter, lo digo más adelante Rosa Graciela Alejandra, ¿dónde está? ¿Se fue Alejandra? ¿Quién más falta? Bueno, ellas y... ¿Quién más falta? Mauro, di María Mariano ¿Estaba acá? Hola, ¿cómo estás? Yo estaba de antes, ¿eh? Sí, sí, yo lo vi pensaba que terminaba usted también Prensa Prensa está bueno un agradecimiento si quiere venir que venga acá toda una familia grande que estamos participando hoy acá y decirles que ellas y todos los que colaboraron en esto hicieron posible pero también quiero comentarles la buena predisposición y la buena onda como dicen los chicos ahora de los mis compañeros municipales que están trabajando y pintando y terminando con ganas con amor con pasión con buena onda todos los días para que la galería de nuestros queridos intendentes que hicieron historias también ellos estén presentes a todos ellos también mi agradecimiento a cada uno de nosotros a Carlos Carlos Casador gracias también por compartir con nosotros a todos a ustedes a la fuerza también de seguridad de la provincia como siempre colaborando con nosotros a las empresas yo lo he visto en prisa que no no haya forzado un anillo de arena va a ser algo muy pero muy bonito muy alegre y lo que esperamos nosotros siempre es nosotros decimos que nos gusta ¿qué nos apasiona? nos apasiona tener un momento de alegría vivimos el bicentenario hace poco nos causó alegría porque tenemos a veces muchos problemas y no hacemos problemas y siempre está la discusión del político que la infracción que si que si uno bueno sucede tal cosa tal otra siempre esa mala onda y yo digo que tenemos que ser cada vez más positivo y quiero que les digo a ustedes una cosa yo con la energía de todos ustedes me siento cada vez más fuerte con más ganas con más ganas de hacer cosas porque es pasión que tengo por mi querida ciudad soy la intendente de campana pero quiero decirles una cosa soy como ustedes soy una vecina más que vamos a festejar yo solamente les digo vamos a disfrutar nuestro 125 aniversario con alegría este mes de julio y que sea pero la fiesta más linda y más alegre que podamos tener en este julio y adelante porque es de todos ustedes no de esta mujer gracias nada más gracias eran las palabras de la intendente municipal de Estela Mari Gironi que era presentada de esta manera la agenda de actividades esta agenda pública que vamos a tener a lo largo de todo el mes de julio no quiero dejar de reconocer y pedir un aplauso para ellos también para Javier Ulmete para Hernán Casanova que han representado en este caso a todos y cada uno de los artistas que son parte de nuestra comunidad artistas que van a estar poniéndole el hombre que van a estar recorriendo las escuelas los barrios los clubes las instituciones de nuestra querida campana a lo largo de todo este mes para llevar todo el talento que ellos tienen invitarlos a ustedes a compartir este mes de festejos a sentirse orgullosos porque verdaderamente ver este teatro recuperado el Pedro Barbero colmado de gente con gente que no ha podido entrar quiere decir que campana no está cumpliendo años sino que la gente de campana está cumpliendo con su ciudad en estos festejos por el 125 aniversario gracias por haber venido feliz cumpleaños campana arriba la música nos vamos gracias gracias por todo feliz 125 arriba